Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos mis amigos para la octava carrera del programa. Es un optional claiming de 35 mil dólares para Yegua hace 3 y más años de edad. Distancia 6 furlones, 1200 metros en tierra. Participa nuestra tercera línea, segunda línea del Rainbow Six, el 8, R-Swift Taylor. Gran favorita de la prueba. Va a entrar puro blanco la número 7. Y cuando cuadre R-Swift Taylor 0 la partida, 5 y 13 de la tarde. Estamos en vivo y directo para Goldstream Park en Español. Retiradas Tony Samiracle, la número 4, y Ola Gold, la número 9. Atención, segundos apenas. Solamente por cuadrar la gran favorita, la número 8, R-Swift Taylor. Ya lo hizo. Arrancan las competidoras a mala la partida para el 6. Close the deal, tiene problemas y se ha quedado en la última colocación. Bien, Aurora Princess pegada a la baranda interior a tomar la punta. Ataca por fuera a R-Swift Taylor. Se le acomoda medio cuerpo en el segundo. En el tercero aparece Christmas Magic. El cuarto por la parte interior de la cancha. Viene apareciendo Hey, Watch This. Más atrás trata de meterse Estela Matutina en la pelea. Y dejaron a puro blanco con Close the Deal en el último lugar. El 8, R-Swift Taylor por fuera. Por dentro, Aurora Princess viene a buscarla. La 22-1, el parcial para los primeros 400 metros. En el tercero se quedó unos seis cuerpos. La número 5, Estela Matutina. Más atrás aparece Christmas Magic junto al 2, Hey, Watch This. La demás viene un poco lejos. Está adelante R-Swift Taylor por dentro. Aurora Princess trata de buscarla. Desde el tercero mejora el 3, Christmas Magic con Estela Matutina. Cuando van a ingresar ya a la recta final, Aurora Princess por dentro. Insiste R-Swift Taylor y Christmas Magic se lanza por la parte exterior de la cancha. En 45-3, Aurora Princess por dentro. Vuelve a la punta. Insiste R-Swift Taylor por fuera. Aurora Princess está despegando con un cuerpo. Desde el tercero mejora la Christmas Magic por la parte exterior de la cancha. Domina Aurora Princess. Christmas Magic se lanza por la parte exterior de la cancha. Contra la puntera, Aurora Princess se defiende la de Oscar Manuel González. Y no puede perder. Ganó al 1, Aurora Princess. Segundo, Christmas Magic. Tercero, Hey, Watch This. Cuarto para R-Swift Taylor. Quinto, el 7, puro blanco.